Desde el inicio del deporte, el concepto de enfrentar a un hombre y a una mujer en el tenis es una idea que ha creado mucha especulación, intriga e incluso un poquito de drama. En la historia del tenis, este contexto lo hemos visto pocas veces, uno de ellos en la conocida Batalla de los Sexos de 1973, donde el partido entre Billie Jean King y Bobby Riggs batió récords como el evento deportivo de tenis televisado más visto de todos los tiempos. Aunque muchos argumentan que el propósito original de este evento no era el partido en sí, sino era más bien sentar las bases para la igualdad financiera en el tenis, aprovechándose de la inmensa popularidad, de la gran cobertura en medios y el interés mundial que generaría un partido de este tipo. Después de todo, ¿os habéis preguntado cómo le iría a una de las mejores tenistas de todos los tiempos como fuese Serena Williams si hiciera un partido contra un hombre de calibre similar? Os dejo una pequeña pista, porque sí, esto ha sucedido. Pero antes es importante que repasemos algunos de los pocos ejemplos reales de Batalla de Sexos que han sucedido en la historia del tenis, así como sus resultados y porque probablemente no volvamos a ver esto en mucho tiempo. Gran parte de este afán inicial de ver o hacer un partido de tenis rivalizando a un hombre y a una mujer se debió principalmente a Bobby Riggs, un showman considerado como uno de los mejores tenistas del mundo ya que en la década del 1940 se posicionó número uno en múltiples ocasiones y ganó varios títulos. Logró desarrollar un buen juego adaptándose a cualquier tipo de rival con el que se enfrentara. Y era conocido tanto por sus años profesionales en el mundo del tenis, pero no solamente por eso sino también por su carrera posterior como un hombre empresario, estafador y también muy, muy apostador. Apostaba todo, todo. Él tenía un gran talento por apostar. Tanto es así que su obsesión por apostar le llevó a apostar por sí mismo en 1939 diciendo que iba a ganar tanto individuales, dobles y dobles mixtos en Wimbledon y el tío obtuvo el equivalente actual de 2 millones de dólares como resultado de haberlo conseguido. Incluso con el psiquiatra con el que se estaba tratando este tema de las apuestas acababa las sesiones jugando partidas de póker. O sea, era todo un personal. A principios de 1972, Riggs, ya retirado del circuito profesional, criticó públicamente a Billie Jean King. Billie Jean King era una tedista estadounidense de un gran éxito ya que había conseguido ganar los 4 Grand Slams y superaba la friolera de los 100.000 dólares anuales y quien luchaba por la liberación de las mujeres buscando la igualdad salarial y de oportunidades. De hecho, ella es quien creó en 1970, junto con 8 jugadoras, conocidas como las 9 originales, la primera gira femenina, la llamada Virginia Slims Series of Houston, firmando contratos de un dólar para poder competir, arriesgando así sus carreras y boicoteando a la ATP. Estos fueron los inicios de lo que en 1973 acabó siendo la Asociación Femenina del Tenis, que hoy en día conocemos como la WTA. Entonces era un personaje que luchaba por esa liberación femenina y eso a Riggs no le gustaba mucho. De hecho, cuando la criticó, de su boca salió la frase que leo textualmente. El lugar de la mujer está en la cocina y en el dormitorio, y no necesariamente en ese orden. Un año más tarde, en el 73, Riggs vio una gran oportunidad, no solamente de ganar dinero y hacer apuestas, sino de llamar la atención sobre el deporte del tenis. ¿Y cómo lo hizo? Os preguntaréis. Pues él afirmó que a su edad, de 55 años, todavía era capaz en un partido de vencer fácilmente a las mejores jugadoras clasificadas en el ranking femenino. Porque él decía, ¿no? Que el tenis femenino era muy inferior al masculino y de su boca salió muy desafiante la siguiente frase. Si quieren cobrar igual que los hombres, que demuestren que se lo merecen. Y dicho esto, lo que hizo fue retar formalmente a Billie Jean King y la invitó a jugar en un partido de exhibición con un elevado premio para el jugador que ganara. Y así resolver, de una vez por todas, el asunto que ella llevaba tanto luchando, ¿no? Pues si sois tan buenas, pues venga, demuéstralo jugándolo contra mí. Pero King, sabiendo que si perdía ese partido, sería perjudicial para su movimiento a favor de la igualdad salarial, se negó. Así que Bobby lo que hizo fue intentarlo con otra jugadora que en ese momento también estaba en lo más alto, que era Margaret Court. Que hoy en día todos la conocemos porque es la jugadora que más Grand Slams tiene. Ella fue la que mordió el anzuelo y aceptó el reto. Aceptó este reto principalmente por dinero. Pero ella no estaba interesada en esa lucha por los derechos de la mujer que llevaba King, sino que principalmente el dinero es lo que la movía. Incluso negoció con Riggs el incrementar la cantidad ya que confiaba fielmente en que sería una victoria fácil. Sin embargo, estaba muy equivocada. Riggs, con 55 años, conmocionó al mundo derrotando por 6-2-6-1 a Margaret Court. Que, por la combinación de tiros basura que llevó a cabo, haciendo dejadas, globos y golpes de fondo con muy poco ritmo para sacarla fuera de la pista, logró romper la concentración y confianza de Margaret Court durante todo el partido. Una victoria que a Riggs le valió un lugar en la portada de las revistas Sports Illustrator y Times Magazine y, de hecho, lo que ocasionó el resultado de este partido es que ese día se conociera como la masacre del Día de la Madre. Esta victoria lo que hizo fue inflarle un poquito más el gran ego que ya tenía Riggs y, además, decidió subir la apuesta, burlándose públicamente de todas las jugadoras de tenis. Reafirmando esa teoría que él ya tenía de que las mujeres eran inferiores. Ahora bien, imaginaros lo terrible que fue para el movimiento femenino de la igualdad que Margaret perdiese ese partido. Esto hizo que Billie Jean King sintiera que no le quedaba más remedio que aceptar ese nuevo reto que había lanzado Riggs. Aunque sí, evidentemente, pues lo aceptó con muchísima angustia y muchísima presión debido a todo lo que estaba en juego si perdía. Porque si perdía, lo que ocasionaría sería retrasar la lucha de la liberación femenina e igualdad salarial. O sea, ¿os imagináis en su lugar? ¿Os imagináis la cantidad de presión que debió ser capaz de gestionar? El partido fue anunciado como hoy en día conocemos la batalla de los sexos. Un espectáculo único en la vida con una asistencia récord no solo en persona sino también a través de la televisión. Se calcula que fue visto por más de 90 millones de personas. Y aunque todo el mundo estuvo pendiente de lo que sucedía en esa pista durante el transcurso del partido, la verdad es que muchos sabían que el resultado de ese partido tendría más repercusiones fuera de la misma pista que dentro de ella. 20 de septiembre de 1973. Asistentes, 30.000 fanáticos. Localización, Houston Astrodome en Texas. Premio, 100.000 dólares. Que empieza el show. Sus entradas al estadio fueron un poco bizarras. Ambos jugadores, Riggs y King entraron con un estilo similar al de los gladiadores romanos. King entró al más puro estilo Cleopatra en una litera adornada con plumas y cargada por cuatro hombres con el torso desnudo. Y por otro lado, Riggs entró en una bici-taxi tirada por un grupo de modelos ligeritas de ropa. Cuando estuvieron frente a frente se obsequiaron. Riggs, por una parte, le regaló a King una piruleta gigante que ponía Sugar Daddy. Y ella respondió a ese regalo ofreciéndole un cerdito que es símbolo de lo que sería el machismo. Riggs empezó el partido muy confiado, con fuerza y tomó el control del primer set usando las mismas tácticas basura que usó contra Margaret Kurt. rompiéndole el saque a King y poniéndose 3-2 arriba. Sin embargo, King había aprendido de la derrota de Kurt y estaba lista para afrontar el juego de Riggs y empezó a contrarrestarle moviéndolo de lado a lado, cansándolo y variando el ritmo en esos golpes de fondo. Eso provocó que Riggs abandonara ese juego de dejadas de globitos y de caquitas y empezara a sacar y a volear para mantenerse competitivo en ese partido. Pero no pudo evitar que finalmente King ganara 6-4 6-3 6-3 Billy Jim se hizo con ese partido y provocó que aquellos observadores que eran más neutrales quedasen impresionados por el juego brillante y las tácticas tan inteligentes que King supo desarrollar a lo largo del partido. Como curiosidad parece ser que en 2013 un informe de SPN especuló que Riggs apostó contra sí mismo durante el transcurso de ese partido para poder llegar a pagar sus deudas. Este momento y en concreto este partido de la batalla de los sexos fue crucial para la mujer en el tenis ya que allanó el camino para la igualdad ayudó a legitimar el tenis profesional femenino y fue visto como una victoria para los derechos de las mujeres en general. De hecho fue tan relevante este acontecimiento que en 2017 se creó una película llamada La batalla de los sexos inspirada en este momento de la historia. A pesar de que los dos primeros partidos de exhibición de esta batalla de los sexos fueron y son conocidos ampliamente en todo el mundo deportivo muchos no saben que hubo un tercer partido 19 años después titulada La batalla de los campeones que tuvo lugar en 1992 donde dos grandes de todos los tiempos Jimmy Connors de 40 años y Martina Navratilova de 35 años se enfrentaron en Nevada en concreto en el Caesars Palace en un hotel de Las Vegas y a diferencia de la naturaleza quizá un poquito más política de los otros dos partidos este realmente fue un show creado puramente para el entretenimiento para divertirnos y por supuesto por dinero no obstante a pesar de que la edad era más pareja el partido se jugó bajo reglas híbridas para mantenerlo un poco más competitivo a Connors solo se le permitía un servicio y estaba atacando a una pista de individuales convencional mientras que Navratilova tuvo dos servicios y pudo mandar bolas contando los pasillos de doble cada jugador recibió una garantía de 650.000 dólares con 500.000 adicionales para aquella persona que ganara Jimmy Connors a pesar del handicap logró ganar 7-5-6-2 a Navratilova lo que equivalía a una demostración un tanto incómoda y un poco convincente del dominio de genes y aunque este evento fue creado para el show los espectadores y fans de este deporte pues no lo disfrutaron tanto porque aludieron a que se vio un juego lento un juego un poco deslucido porque claro ambos jugadores ya estaban en edades prácticamente de retirarse la parte más sorprendente de este partido se descubrió 20 años después cuando Connors reveló en su autobiografía que debido a su adicción a las apuestas llegó a apostar un millón de dólares a que vencería a Navratilova en dos sets y no perdría más de 8 juegos esta revelación que hizo Connors ha llevado a varias personas y sobre todo a mi compañero de tenis a pensar que pues estaba un poco amañado y que lo hicieron ambos de acuerdo mutuo para conseguir ganar más dinero en total ¿qué es lo que vosotros pensáis? ¿creéis que fue amañado? ¿y que realmente fue de mutuo acuerdo? ¿o que sucedió así y ya está? a pesar de todo el bombo que ocasionaron estos 3 partidos anteriores muchas personas argumentan en realidad que ninguno de estos se creó en las condiciones reales de un partido que a todo espectador le gustaría ver es decir enfrentar a un jugador masculino y a uno femenino en el mejor momento de sus carreras y en igualdad de condiciones es decir que no hayan handicaps de por medio un escenario hipotético que en realidad nunca ha sido respondido ni se ha visto bueno hasta el enfrentamiento de las hermanas Williams en 1998 bien pues atentos a lo siguiente hoy en día todos sabemos que Venus y Serena Williams son dos de las tenistas más grandes de la historia del tenis Venus fue la primera mujer afroamericana en conseguir posicionarse en el primer puesto del ranking mundial femenino y Serena Williams a día de hoy es considerada por muchos como la mejor tenista femenina de la historia bien pues cuando la carrera de ambas estaba arrancando la ambición y el ego de las hermanas Williams era tan grande que querían competir incluso en la categoría de los hombres querían demostrar que no tenían rival y que serían capaces de vencer a un tenista profesional masculino desafiando así al ATP así es como durante el abierto de Australia del 98 las hermanas Williams dijeron que podían llegar a vencer a cualquier hombre que estuviera clasificado dentro de los 200 mejores del ranking con dos o varios un tal Carsten Brasch aceptó el desafío y jugó una tarde después de haber jugado un partido de golf y habiéndose tomado dos cervezas la verdad es que era un jugador profesional de tenis un poco peculiar él exactamente estaba en el puesto 203 del mundo tenía 30 años había pasado por una lesión y su rutina de entrenamiento eran un paquete de cigarrillos y un par de botellas de cerveza fría de hecho la ATP prohibió a los jugadores fumar durante los partidos específicamente por este jugador que aprovechaba cada uno de los descansos para tomarse un par de cigarrillos vamos todo un crack irónicamente hablando claro y si ya sé que dije que sería un partido en el apogeo de las carreras de cada uno lo cual ciertamente no fue este el caso o el partido pero es lo más cerca en condiciones que hemos tenido nunca bien el resultado fue que Bryce venció a Serena Williams de 16 años por 6 a 1 y luego se enfrentó a Venus de 17 años y la ganó 6 a 2 ante esta situación las hermanas reconocieron que pues les fue difícil y que no tenían muchas oportunidades de ganar ante el germano ya que a pesar de haber hecho muy buenos golpes que probablemente habrían sido ganadores jugando en el circuito femenino el alemán llegaba a ellos fácilmente de hecho Bryce luego comentó que no era posible que las hermanas pudieran vencer a un hombre que estuviera clasificado entre los 500 mejores él dijo que jugó como alguien que estuviera clasificado en una posición 600 solamente para intentar mantener esos partidos un poco más interesantes tras este suceso las hermanas Williams ajustaron su afirmación diciendo que podrían llegar a vencer a cualquier jugador masculino que estuviera fuera del top 350 y después de todo esto que sucedió aunque las hermanas Williams tuvieron propuestas de jugar contra otros jugadores masculinos no se llegó a ver ningún otro partido oficial por otro lado John McEnroe y de forma un poco más polémica en una entrevista que le hicieron en 2017 habló de lo que pensaba acerca de la mejor jugadora de tenis estas declaraciones de McEnroe causaron bastante revuelo y bastante odio pero McEnroe se mantuvo muy firme en sus declaraciones incluso llegó a lanzar la idea de combinar el circuito femenino y masculino si la gente realmente quería saber cuál de los dos era mejor y es que a ver es evidente que si nos ponemos así en la tesitura de quién es mejor si enfrentamos hombres versus mujeres en tenis está claro que el hombre ganará ya que por naturaleza es más fuerte y el tenis cada vez es un deporte más físico de hecho ya lo dijo en una entrevista a la propia Serena Williams cuando Andy Murray la retó son realmente diferentes pero no por ello lo hace menos entretenido o atractivo de ver organizar una batalla de sexos real hoy en día no tiene sentido no hay necesidad de justificar si una mujer puede realmente o no vencer a un hombre ya que la WTA ha demostrado desde entonces que el circuito femenino pudo tener éxito por sus propios méritos gracias sobre todo a lo que consiguió Billie Jean King en 1973 a pesar de que todavía existen ciertas diferencias a nivel de repercusión y remuneración en el trato de unos torneos u otros lo realmente realmente importante es poder disfrutar del partido de la estrategia que esos jugadores están haciendo de la variedad de golpes y estilos que tengan de la competitividad y sobre todo súper súper importante la capacidad de inspirar las nuevas generaciones sean jugadores o sean jugadoras fidelizando el tenis para que siempre esté en nuestros corazones por muchos años más por eso considero que podremos volver a revivir alguna batalla de sexos en algún partido de exhibición por diversión pero dudo que volvamos a ver un verdadero enfrentamiento de los mejores tenistas femeninos y masculinos y nada más esto es todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y espero que os haya permitido conocer un poquito más de nuestra historia del tenis si os ha gustado podéis dejar una manita hacia arriba suscribiros al canal activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales arroba saranogark y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Woo!